Principal de Hable como Hable, Televisión Digital, ubicados en el centro del municipio de Talanga, de Francisco Morazán. Al norte de Francisco Morazán, como ustedes pueden apreciar, el movimiento aquí es normal. De la gente que camina por Talanga, han habido cortes del sistema de cable a diferentes compañías aquí en este sector y mucha gente se ha quedado sin ver informaciones. Por acá vamos a hacer algunos sondeos. Mi hermano, ¿qué opina de la captura del alcalde de Talanga? Nada, nada. ¿Y la familia de él? Nada, nada. Nada, bueno. Por acá vamos a preguntarle a la gente de acá de Talanga qué piensa sobre esta situación. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me gusta saludarla. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué piensa la captura de don Roosevelt? Ay, pues, ¿qué le podría decir? Si lo capturaron, pues solo ellos saben los problemas. Entre ellos sabrán los problemas porque nosotros no podemos decir nada, ¿verdad? Ustedes tienen que seguir trabajando, ¿verdad? Seguir trabajando. Nosotros lo que queremos es un buen alcalde que los ayude, que los apoyen. Que eso es lo que necesitamos nosotros aquí. ¿Todos los talangueños? Todos los talangueños. Porque aquí nosotros, pues, nosotros lo que necesitamos es un apoyo de él, de un alcalde que los apoye. Porque eso es lo que queremos. ¿Y usted, mi hermano, qué opina de la captura del alcalde? No podemos, como le digo, no puedo opinar nada sobre él porque, la verdad, uno está en el trabajo y uno hay que seguir luchando, como dice ella, que también, porque uno no puede opinar sobre él porque él sabe lo que anda haciendo y uno puede opinar sobre eso. Entonces, mejor le pedimos a Dios que tenga un buen alcalde y seguir luchando aquí en el trabajito que tenemos. Muchas gracias. Bueno, el sentir y pensar de la gente acá en Talanga. Vamos a hacer otros sondeos por acá, en este sector del municipio de Talanga, cuando a temprana hora se ha capturado al alcalde. Señora, ¿qué tal, cómo está? ¿Gusta saludarla? ¿Qué piensa la captura del alcalde de Talanga? No, no quiere referirse. Por acá. Señora, ¿qué tal? ¿Gusta saludarla? ¿Y usted, mi hermano, qué piensa la captura del alcalde? No, no, no lo conozco, no, yo aquí. ¿Ah, no es de acá de Talanga? No. ¿Anda visitando? Sí. Bueno, muy bien. Por acá, por favor. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va? Bueno, la gente un poco reacia, pero bueno, vamos a seguir acá haciendo unos sondeos de qué piensa la gente. De la captura de don Roosevelt Avilés, esta mañana en San Pedro Sula. Mi hermano, ¿qué tal, cómo está? ¿Gusta saludarlo? ¿Qué piensa la captura del alcalde de Avilés? No sé nada, dejo ahí. ¿Y usted, mi hermano? Igual, estamos negativos. ¿Qué piensa que lo capturaron hoy en San Pedro? Pues no, no estoy informado todavía. Bueno, no estoy informado todavía. Vamos a continuar por acá haciendo otros sondeos de la gente aquí en Talanga, que están en la zona del comercio. Señora, ¿qué tal, cómo está la venta? ¿Ah? ¿Cómo, cómo, 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 cómo va la venta, señora? ¿Gusta saludarla? Bien, gracias a Dios. ¿Qué piensa la captura del alcalde de Talanga? No, eso no opino. No, no opina, no opina, dice. ¿Qué eso no opina? Vamos a preguntar por acá, en este otro sector, de la gente trabajadora de Talanga. Mi hermano, ¿qué tal, cómo está? ¿Gusta saludarlo? Bien. ¿Qué piensa la captura de don Roosevelt? No, estamos aquí extrañándolo, porque de repente los ha sorprendido, la noticia que nos han dado en este día. Sí. ¿Usted lo conocía bien a él? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Usted es de acá de Talanga? Sí, Talanga. Sí. Bueno. ¿Lo ha sorprendido la noticia? ¿Y usted, señora, qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué piensa la captura de don Roosevelt, Avila? No sé, fíjese. Es que, mire, yo vengo de Teos a vender aquí, a trabajar. ¿Ah, usted viene de tu oficial? Sí, yo tiempo. Bueno. Por acá otro sondeo, estos muchachones. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué piensa de la captura de don Roosevelt? Ah, está bien, está bien mecaneado esa vuelta, hermano. Está bien fea, pero... Bueno, está bien fea, dice. Sí. Por acá vamos a preguntar. ¿Qué tal? Bueno, me agarraron. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué piensa de la captura del alcalde? No, pues ahí, ¿quién tiene que responder? Juegos a las autoridades. La fiscalía. Sí. Porque ellos son los que acusan, ellos son los que toman decisiones, ¿me entiendes? Correcto. Gracias. Señora, buenos días. ¿Cómo está? Gusto, a la duela. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué piensa de la captura de don Roosevelt? Que tenía que hacerse justicia, nada más. Solo eso. ¿Usted cree que se está haciendo justicia? Sí, sí, porque estuvieron encarcelados otros inocentes. Bien, muchas gracias, señora. Muchas gracias. Aquí otra señora. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Usted? ¿Qué piensa de la captura de don Roosevelt? No, yo no digo nada. Ah, no, 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 no sabe nada, dice. Por acá, voy a preguntar acá, vamos a cerrar. Mi amigo, ¿qué tal por los días? ¿Cómo le va? No, pues aquí siempre trabajando las comiditas. ¿Qué piensa de la captura de don Roosevelt? No, si tiene el delito, pues se nos paga, ¿verdad? Todos tememos y lo acudan por un delito, pues. Bien, muchas gracias. Bueno, este es el sentir y pensar de los pobladores de Talanga. Un sondeo ha sido un tanto rápido de lo que piensan los pobladores aquí en este municipio de Talanga, al norte de Francisco Morazán, con la detención del señor Roosevelt Avilés López, esta mañana en San Pedro Sula, y también parte de su familia. Nuestro contacto a esta hora del día junto a José Oseguera y Marlon Barón, el retorno con ustedes.